Y bueno muchachos, aquí les traigo los resultados de la nueva versión de seguridad, en este caso es la 6.2.1 Y pues bueno, ya les mostré unas capturas donde le estaba dando un uso más simple Y pueden ver que tenía 8 horas, casi 9 horas activo Y de pantalla llevaba 7 horas con 3 minutos Y aún tenía por ahí el, no creo que se alcance a ver, pero tenía el 34% El día de hoy le estuve dando un uso más intenso, más con juegos y pues de todo, ¿no? Que por cierto les preguntaba que también si querían ver en video los resultados ya más a detalle O simplemente con unas capturas era suficiente para que notara más o menos el rendimiento de las nuevas versiones de seguridad Déjenmelo en los comentarios que tal, si quieren un video o simplemente les mando capturas Y bueno, el día de hoy pueden ver que estuve usándolo más, más seguido, activo, apenas lleva 10 horas y 17 minutos Pero ya tengo ahí el 13%, ahí bueno aquí se ve, 13% de batería Iba a grabar el video más temprano incluso, pero pues me ganó el tiempo 13% y el uso que le estuve dando fue, pues bueno, Chrome no sé por qué aparece arriba Yo creo que esto es más que nada un error Estuve descargando algunos juegos y sobre todo jugando Creo que el que jugué más fue Call of Duty y un poquito de Clash Royale Pero Clash Royale es un juego bien optimizado y no ocupa tanta batería En cambio Call of Duty pues sí, estuve jugando más y sí gasta más batería Viendo videos en YouTube, en Google Air, WhatsApp, TikTok, después Telegram, aquí Facebook No sé por qué no aparece Clash Royale, es el mejor optimizado yo diría 8 horas con 33 minutos, ¿cómo es mi configuración? 120 Hz en la pantalla, pueden ver que hasta ahora no he activado lo que es el ahorro de batería Pero pues bueno, así los resultados de la nueva actualización de seguridad 6.2.1 Aquí está, 8 horas en pantalla jugando Haciendo básicamente lo que muchos hacen Casi yo no soy de jugar, pero pues para hacer las pruebas ahí están Sin nada más que decir, pues esto dependerá también de su modelo Le den el uso, lo estoy usando con 50% en brillo De hecho, pueden ver, sin modo avión Porque muchos dicen que lo activo en modo avión Pero lo activo ya en la noche, ya cuando me voy a dormir a las 12 ya lo activo Nada más que decir, es todo, ya no quiero hacerlo más largo Y nos vemos pronto, adiós